hey yo gente como están banditas sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie survival que tenemos por acá de la 1 a 19 de la wild update sean bienvenidos al capítulo número 13 supongo creo si no me equivoco si es el 13 si es el 13 sean bienvenidos al capítulo número 13 bandita y nada pues acá estamos como están banda de verdad espero que se encuentren muy bien manito y nada pues estábamos acá nos habíamos quedado en que habíamos crasteado esta mesita de encantamientos y habíamos tratado de gastar para ver si nos salía fortuna o algo así pero pues es imposible que nos salga algo así porque la mesa está en nivel cero en nivel caca así que nada pues habrá que hacer librerías habíamos quedado en eso cierto y entonces lo que vamos a hacer hoy yo creo es empezar a explorar pero sin antes hacer este pociones vamos a ir bien bien preparados ya que pues tenemos los recursos y aquí me acuerdo que había hecho esto había no tengo horno no no tenemos el reinito aquí pero nos hacemos uno pero a ver creo que me alcanza con lo que tengo acá en el inventario si me alcanza que está vamos poniéndolo por acá aunque este lado no lo debería de tapar porque por ahí se supone que vamos a hacer un cuarto de este de los cofres así que vamos a ponerlo como que por acá no puedo a no puedo poner acá porque está la trampilla acaso a ver ah de veras no puedo y no sabía su trucazo pero bueno entonces donde podemos poner pues a aquí no porque no no interfiere no a ver a no que sí se interfiere venga venga todo el pan vamos arriba vamos arriba ahí está aquí vamos a hacer vamos a cocinar esto todo yo creo que sí porque si no para qué más ocuparíamos este la pues la arena no ahora carboncito tenemos bueno esto vamos a ocuparlo y esto para hacer las las sandías doradas para hacer pociones de curación tampoco es que vayamos a hacer no se puede ser 500 pociones pero vamos a hacer unas cuantas ahí para por si acaso porque como ya podemos entonces mejor pues hacemos unas cuantas y vamos a ir bien preparados y por qué están haciendo ruido estos estos ojo será que ya no me he entrado hace hace rato banda al mundito pero será posible que ya pero traigo mucha mierda en el inventario no la madera donde la madera pues acá creo que es saca lo guardamos entonces guardamos el stack no no es un stack no es menos qué más qué más qué más tenemos acá esto a veces obsidiana no porque podemos a lo mejor si encontramos con vamos a ir a explorar no creo que encontremos un pueblo porque hemos sido hasta donde el portal y ahí no había nada entonces pero por si acaso entonces ahí a lo mejor hacemos un portal citó podemos conectar para ver que hay en el otro lado y conectamos a un portal a cada casa y ahí ya lo hacemos y quiero ver mi armadura no voy a estar hecha tiras entonces vamos a creo que el pantalón es que no tengo las botas a ver la botella está pues y están gastar básicamente así que vamos a ponernos otras botitas el casco no creo no no el casco está está bueno el petón todavía aguanta sirve entonces qué más a guardar acá pues el arco la verdad porque esa flecha que tenemos no alcanza para para nada esta pala porque vamos a ir a ver ahora mismo los cultivos entonces sí 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 sirve igual quisiera como vamos a ir a explorar quisiera ver si encontramos algas y empezar a hacer una gargajita de algas y esto era para ver que no salía pero no no podemos encantarlo porque dice que le falta nivel a la mesa así que pongamos la palita de este pico de a ver que no no la tengo que cagar con algo por tal así que no vamos confiados hay que soy imbécil puse esto y ando clickeando cuando solamente tengo que pisar pero ojo pero miren nada más esto a ver acá de esta esta es la única manera de ver cuál está ya a tope de uy con cuidadito este por ejemplo me parece que es el que está más más este más maduro que lo va a ver cuánto nos ha dejado es que tenía bueno tenemos 13 igual que el capítulo ojo y acá tenemos 13 fuá que esto es una locura van la 13 14 15 16 17 18 19 nos ha dado 6 de un solo toque a miso a miso que que fortuna para estas cosas y si jalas si jala bastante bien por ejemplo este le falta todavía está igual pero este este bueno ese no todavía no estaba tan bien pero estoy de acá creo que es no si ese sí ya estaba este también si no me equivoco sí pero pues y si quitamos todos de una vez así uy 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 que sin querer queriendo ahí le di a la este no porque y la arena está aquí ah que sea que audio y basic pero pero qué ha pasado miren de tener no es que tener tampoco a tener semejante cantidad de es que yo veo que es innecesario hacer una más grande ya con esto con esto ya va sobradísimo a ver vamos a mimir porque si no esto acá se llena de mobs más que todo en las nuevas construcciones porque ahí no hemos iluminado ahora que me estoy acordando igual eso falta ya tenemos el la verruga del nero nos ha quedado 30 yo creo que está bastante bien bastante bueno bastante sabroso así que vamos a huachar el este cultivo bueno todavía no este lado me preocupa que no se haya humedecido vamos a tener que reducir este el campo de uepa el campo de este de agua que quiero el campo de agua que del de trigo para poner más agua y así tengamos más esto se me acabó no ah no ya está ya está aquí esto ya está pues entonces hagamos las botellitas cuántas pero no tengo agua acá no perdón le da un putazo al micro sin querer queriendo son por los lentes banda pero cuánto este me da tres entre estos tenemos seis nueve no con eso ya suficiente inclusive creo que hice demasiado ahora hagamos pepitas pero no tengo pepitas de oro no de iron si no no de oro no tengo entonces hagamos unas que necesito ver necesito ver cuántas vamos a hacer entonces hagamos esto así porque no sé cuánto ah no que hay que hacer bastante pepitas con esto nos alcanza para tres pociones entonces hay que hacer cuántos hemos hecho nueve hay que hacer tres este no tres sandías sandía doradas no no resplandeciente what the fuck por qué significa resplandeciente entonces si ya tenemos nueve nos hace falta 27 no para las tres bueno no no exactamente porque nos sobra pero esto alcanza para hacer más después pero epa y si hacemos mejor así y nos llevamos poción de bueno quiero al revés 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 era así o sea yo decía hacer seis uno dos seis este seis pociones de regeneración pociones de salud y otras 3 de aquí también tengo what the fuck espérate espérate si yo acá tengo 30 el diablo ya tenemos 54 el agua donde sacó tocará bajar no sí sí que va a tocar bajar no pero pero tampoco es que ir tan lejos por suerte no he quitado el agua infinita que había en el antiguo en el antiguo este como es que se llama la antigua granja acá 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 pero eso viene acá pam 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 ay pero me alcanza el inventario creo que sí no 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 me alcanza pam 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 ahora sí entonces vamos a tener que hacer campo botar lazada eh tengo todo ya es este ah que ah me dice que se me traba la lengua que falta uno nada más y entonces que es que no puedo botar nada ¿no? todo esto me sirve me sirve y no tengo hambre tampoco la tocará botar la hacha ¿no? total piedra tengo vale igual tengo de sobra nada vámonos vamos por arriba esto está bastante guapo como ha como ha crecido ¿no? ese diseñito a ver entonces esto es pero antes bueno no pero está bien está bien antes pongamos acá para tener campo las tres botellas a ver a hacer todas porque son tres seis sí alcé todas ahora tenemos que ir a la mesa bueno no mesa ¿no? sino al este para craftear ¿y dónde están las varas? acá están y las varas pues convertirlas en polvo y dejar solamente un polvito porque vamos ocuparlo para para hacer poción de fuerza entonces ahí ponemos pero vamos a tener ahora tengo la tengo ah sí tengo redstone iba a ser tengo redstone la pila azul y no porque nada que ver me confundí en nombre iba a decir tenemos polvo ¿cómo es este? el de la piedra brillante que te deja el polvito que no me ha polvo brillante se llama ¿no? ¿o no? bueno no me acuerdo pero esa madre te ayuda a subir de nivel las pociones pero como no tenemos solo vamos a subir el tiempo ya se hizo la poción rara entonces nada más toca poner esto acá y ya empieza a hacer su su trabajo esto aquí que podemos dejar cosiendo nada ¿no? ya entonces de momento vamos ordenando el inventario porque el vidrio lo dejamos porque no vamos a ocuparlo esto esto si para si hacemos otro portal comida ¿cómo vamos de comida? esto es necesario también porque ya tenemos esto va para acá porque ya tenemos este mejor vamos a hacer más más pancito ¿no? hacemos más pancito ya que estamos acá todo lo que alcance no me sobra trigo no me sobra trigo perfecto ahora vamos de nuevo aquí está la poción perdón de acá de salud ¿cierto? no ah si de salud si si está bien salud instantánea porque de curación regeneración instantánea es con lágrima de gast ahora ponemos esto acá y en vez de durar ah no que esto no hay que ver yo estoy borracho esto me va a funcionar más bien con la poción de fuerza ¿cierto? claro si hubiera tenido el polvo luminoso creo que se llama ahora que me acuerdo yepale yepale falta uno el polvo luminoso me hubiera hecho fuerza 2 que hubiera estado mejor pero igual no va a venir mal yo creo ¿no? o sea va a ser bueno ah entonces solamente dejo una gotita de redstone y lo demás pues para el lobby para acá y esto ya está entonces ponemos así dije ponemos así ah no pues es que yo estoy borrachísimo saqué uno de acá ah ya ok 1, 2 1, 2 así es ¿no? ahora aquí claro es que yo lo puse le di al este a la Y y se puso ahí como combustible yo quería ponerlo ahí pues ya esto se va a transformar en poción de fuerza que yo creo que es más que todo porque como vamos a ir a explorar no podemos encontrar cualquier cosita y una ayudadita no viene mal ¿cierto? fuerza por 3 minutos y esto nos va a dar 8 creo ¿no? ¿cierto? bueno como esto no se puede aumentar así que no sé esto vamos a guardarlo de una vez vamos a dejar solo uno porque eh solo ocupamos ese pero no es en este cofre es en el de acá ya tenemos 51 de verruga del neder a esa gente esto ya vamos sobradísimos aquí solo falta farmear eh zanoria y otros estes para hacer más pociones otras otros recursos materiales por ejemplo acá vamos a hacer contra el fuego pero ¿pa' qué? yo creo que es innecesario montura ¡wepa! que me quiso dar un hipo montura vamos a llevar porque si a lo mejor encontramos un caballito por ahí entonces pues lo tomamos y ya ahora y acá no ocupo nada eh antorchas eso 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 era lo mero que estaba por acá pero las que el carbón lo dejamos ahí ahora dura 8 ahí está ahora hacemos así pam 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 y pam ahora hacemos las antorchitas pero necesitamos el carbón que está aquí vamos a ocupar todo el que hay acá y no hacemos para lo que nos alcance ¿cierto? ¿sobró carbón? no creo no ché sobró palitos más bien entonces la pala esta igual mamadísima se queda no la llevemos mejor por si encontramos una aldea que es bueno la idea es explorar y ir a buscar cuero y si se puede una aldea también pero lo bueno es que donde hay aldea hay animales así que y si pero ahora que me acuerdo con el portal del natar donde fuimos ahí había vacas así que podemos a lo mejor ir ahí ya que tenemos una espada medio buena con afilado 1 que por cierto se está por hacer se me trae la lengua que se está por gastar ponemos esta más y ahora sí que sí hacemos otra espadita porque no quiero verme en apuros la verdad bueno ha sido genial tener un poco más de experiencia o será que me da algo con esto que tengo pues sí sí a ver maldición de los artrópodos uy este derribar papá el derribar ese me está sonriendo a ver esto ya debe estar salud instantánea ahora hacemos barco con cofre espérate el lápiz azul este este se va porque en ese barquito podríamos guardar cositas el barco con cofre pero por acá el lago no hay no a menos que vayamos de nuevo a ese bioma que hemos encontrado pero no se estaba en la verga así que no creo bueno madera madera y aún no madera por si no saben que hagamos el barco hagamos el barco ya me dio un pequeño déjà vu no aquí por qué guardé aquí esta madera yo dije pero si yo amigo yo estaba pensando diciendo pero si yo guardé madera entonces hagamos pala y barco y ahora se viene el cofrecito y barco con cofre ahí está ahí estamos a mimir a mimir porque si no hasta se va a llenar de cositas bien maldita ya tenemos yo creo que lo justo y necesario acá llevamos escudo llevamos una espada de repuesto abdoquim obsidiana para hacer el portal el mechero que pedernal se va a llamar no chispero de pedernal pero que tal esos nombres esas traducciones del minecraft que yo no entiendo de mojan que le pasa en la cabeza el libro este que no sé por qué me lo estoy traiendo vamos a guardar acá porque es algo de valor claro que sí en minerales tú ves ese libro dices what the fuck amigo pero yo digo quieto porro a mí me sirve madera si vamos a llevar porque a ver que si si se va a ocupar eso sí espérate la espada esta la espada esta se queda aquí el pico este con eficiencia igual aquí la salud instantánea comida montura por si acaso el cubo que nunca viene mal la cama por supuesto que sí el este el este el barco con cofre bueno acá le puso nombre apellido y todo de abedul con cofre y esto aquí ya está entonces vámonos ya vuelvo ya vuelvo este se va a llamar pedro y este se va a llamar juan ya volvemos pedro y juan así que nos vamos a explorar a ver qué a ver qué hay por ahí cerca del portal del unitar estoy con muchos miedos pero vamos a ver qué tal resulta nuestra exploración primera vez explorando pero tengo miedo de llevar esto tapechera no mejor saben qué yo soy precavido ante todo me voy a llevar todo nuevo menos el casco obvio porque está a ver el casco el casco tan nuevo literal tiene un poquitín nomás de desgaste que no sé hablar esto acá vamos a poner así y así y ahora hacemos ahí lo tenemos ahora sí vámonos es que estos loros son bien trolls pero entre comillas ellos remedan lo que está cerca por acá haber un creeper seguramente o más por allá o algo así porque lo escuchan a distancia así que nos vamos para donde estaba el portal del nether porque ahí vamos a guachar las vacas y estamos buscando miren acá tengo espacio para dejar el cuero pero ahí el espacio gente de verdad vamos a necesitar pero por qué me estoy traiendo dos baldes yo bueno 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 entonces lo dejamos acá luego acordarse que lo estoy dejando acá eso va a ser el otro problema ya tenemos tres aunque hubiera sido genial que gaste todo el palo haciendo carbón pero bueno ya que ya está ahora guachemos cómo va nuestro compa el pollito bien bien ya va dos stacks de 16 de este de huevo nada mal la verdad nada mal nada mal y ahora sí vamos para el nether espérense que veo las coordenadas de la casa aquí que tengo en mi blog de notas del windows del windows 10 y habíamos ido hasta el portal es la coordenada donde es el portal 500 entonces a ver qué tal si aumentamos la otra coordenada o sea la sería la x la x claro la x bueno ahí vamos ahí vamos vamos viendo vamos viendo porque solo hemos aumentado la última coordenada la que es la menos o sea la z y mis antorchas por acá no por acá estoy viendo antorchas o nada que ver no nada que ver son las las flores aquí están mis antorchas bien sigamos este caminito por un caminito yo te fui a buscar a huevos sé que se saben esa rola antigua no se me hagan perros y si vamos viendo vacas mucho un cerdito bueno no ocupo cerdo porque igual andamos este de cortos de inventario entonces vamos a lo nuestro nada más queremos vacas para el cuero o llamas en todo caso no igual las llamas pero a ver es que uh papa yo esto lo llevo porque a ver me estoy gastando acá pero esto puede ser para hacer antorchas y así gastamos los palos claro que si mil de y cubanda sigan viendo tenemos acá ahí está me exotó el palo cierto incluso me he quedado con dos de carbón que podemos darle un uso tal vez pues si si pues si no ahora donde están las antorchitas era donde era donde acá si no si 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 por acá o no que si que si que si que si 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 por acá por acá por acá es que esto se acuerdan que yo lo medio confuso era porque pues ah tampoco hemos esperado ahí no pero bueno nosotros vamos en busca del éxito de encontrar fortuna antes de ir a minar porque tenemos que minar pero eso hoy será para otro capitulazo de pura minación pim pam sacando el provecho de fortuna que eso es que vamos a conseguir va a costar pero sudor y sangre pero se consigue venda que tampoco es acá aunque digamos que uy que complejo o algo por así no algo del estilo a eso me refiero así que no me estoy tragando mi boca por cierto miren no hay moquitos si escuchan solamente es que este me siento un poco así con alergia por haber puesto mis inciensos a mi ah por cierto me gustan los inciensos anda porque mi cuerpo porque mi cuerpo no huele a culo literal culo de otaku y lo malo es que me hace toser un poco el humo porque pues nada yo soy miope y eso así que me me chinga jodido el humo lo he visto pero bueno que va es un precio por el otro es una cosa por la otra así que que va ahora aquí no veo ninguna maldita vaca y esto estaba llenísimo de vacas que yo que me acuerde si lo veo pollos ahora hay puro pollo nada más y no no ocupamos el pollo y no me digas que hay vacas por allá porque no ni en pedo abajo y van están muy lejos o puede ser que sí o tal vez no uh manzanita papá miren cuánto se quedó acá me la llevo yo y esto esto pan me lleva acá precipicio o no no nada que ver a ver ah bueno pero que habíamos dicho que que tal si ahora aumentamos las dos coordenadas no aquí aquí aumenta una aquí no reduce uy llévala uy amiguitos casi nos partimos el el ojete no sí casi casi por acá aumenta 33 32 no acá reduce acá 20 aquí se aumenta aquí por allá pero mejor a ver usemos el cerebro y vámonos por acá arriba nada más que es más fácil por ahí me huele que hay vacas vámonos por ahí miren la de cerdos que hay pero por acá no así más fácil no tenemos que estar dando ni gastando bloques y esas cosas ahí está espérate 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 dame campo ahora sí aquí 76 94 sí sí acá aumenta 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 sí 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 entonces no vamos a ir dejando marcas porque sabemos dónde está el epa perritos hay un perrito perritos tengo cama ¿cierto? para que me quede un brote acá sí tengo cama me estaba asustando porque dije ¿y mi cama? pero nada sí estaba ahí a ver que esté cerca de sus parientes ahí yo me voy sus parientes no pues en mi spa mi spa encantada bro ahora sí de sus parientes árboles me refería o el perrito ¿no han visto una vaca o algo así? ¿no? creo que no ni siquiera me escuchó el perro 27 75 no aquí está restando acá aumenta y acá sí pero es por ¿what? pero no es por mi casa mismo donde esté claro miren yo ya veo mi casa ya entonces no hay que ver ¿no? ¿dónde vinimos? a ver bueno sigamos a ver exploremos tal vez vayamos al o si fuimos a la otra coordenada que aumenta no nada que ver claro no nada que ver miren acá hay a la bestia no 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 por acá no me ha sido 8 9 acá sigo aumentando epa ay what the drop no no he practicado pero que va esto yo no tengo el éxito ah que no no me sale todavía pero bueno vamos practicando que practicando se se llega a una buena técnica por ahí si 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 ah vaquita tómala a ver what the drop de no que yo no pierdo la oportunidad de hacer what the drop que no se porque creo que le doy más rápido al botón este del mando y por eso no uno no más claro es que claro ven yo les dije yo le doy doble click entonces lo quita muy rápido y hola no me dejó cuero ¿no? no manches vaquita yo no necesito el cuero no tu carne ah bueno si igual necesito la carne pero más el cuero no mames vaquita ¿de verdad no me dejó cuero? no pues no no me dejó a ver epa luego que la casa la casa se vive vaca 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 la casa se llega a apreciar de acá perdóname ¿pero qué está pasando hoy día? ¿por qué no me están dando cuero? el diablo tengo mala suerte creo que me voy a chetar de carne pero no banda lo que yo ocupo es este ah lo que yo ocupo es cuero bueno aquí vamos a descansar aquí porque aquí sigo aumentando las dos sí hemos llegado a ¿cuántos? déjenme ver las coordenadas del portal dice que el portal está en 140 y 526 claro por acá esto es territorio esto es territorio nuevo que no hemos explorado o sea esto de acá es nuevísimo para nosotros me gusta que hay flores para hacer tintes y eso viene bastante bien viene bastante bien ahora podemos usar el bote y no está la chingada pero no hay más este no hay más no hay más el lago es cortito esto porque esto no creo que lleve no creo que lleve lejos no tengo hacha pero ya hago lo siguiente este vámonos en barco para pues ahorrar la caminata y no me conviene este poner algo en el cofre porque se va a romper el este así que o directamente se romperá ya no claro ahí no se rompe porque está vacío porque cuando tiene este cosas se pues esperense acá hay que dejar marca miren las de chanchitos que hay acá no marca bueno si si marca si saben a lo que me refiero a hacer nuestra cruz culera que hacemos siempre casi 1 2 3 4 5 pam 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 y acá una torcha y easy easy water drop solo con un clic claro es que si yo si le hacía banda solo que estaba bien pendejo le daba un clic muy rápido entonces se quitaba y se ponía me daba haciendo putazo bien no hay vacas tenemos problemas no hay vaca que es lo que hemos venido a buscar entonces nada seguirá seguiremos mejor dicho y yendo no está aumentando el otro pero acá reduce acá aumenta y por qué no el otro no aumenta está 81 82 acá sí 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 pero bueno bueno yo me estoy yendo ya a lugares este muy desconocidos no y por acá no aumentan los dos por acá reduce no no tocará ir por ese lado nada más pero bueno la cosa es que tenemos que lograr ver nuestra marca o de lo contrario nada más ir a la coordenada que ya sabemos y ya vamos a ver qué tal esto muy útil lo del este el cofre con barquito aunque obvio antes podías hacer lo mismo con una llama pero a ver es que igual tienes que encontrar una llama que sea de las que tiene full uy llamas cuero cuero lo siento yo no soy de matar llamas pero si ocupamos el cuero lo siento mucho es la supervivencia mi bro acá la de arena igual que vamos a poder llevar es que no tiene es que a ver no voy a matar a la pequeña que sigue a su cuánto aguanto o esta si me deja cuero banda lo que necesito pero ahora el pedo es que no hay campo no porque habíamos agarrado esto a ver esto tranquilamente podemos hacer así para dejar marca acá cierto gastar estas antorchas como que estuvimos acá ahora tomo mi espada y te toca me deja este cuero si no algo me dejó porque escuché que hice o sea dedicarse a algo así como que ahora vamos a por aquella este uy uy tú animalito tú déjame cuero por favor no seas así bien este me he dejado cuánto era que ocupábamos como treinta y tanto no treinta y treinta y dos era no para hacer este las librerías tres por cuánto ah algo así era es que no no que soy inmenso no me lo noté teníamos el cálculo y todo o sea no la voy a matar porque para entrar su cría tampoco soy un monstruo además yo no mato animales si se ven mis antiguas series pero bueno estamos adaptándonos a los a cambio este de versiones una que espérense veintinueve cuarenta y siete cuarenta y ocho acá siguen otra vaca banda es que estas coordenadas dan suerte lo de ir aumentando bueno acá ya va cinco total que esto se spawmea solito uy qué bueno hasta me ha dado dos siete me ha dado poco poquito eso de ahí es un pueblo corre perro corre pueblo 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 yo sabía banda yo sabía que una vaca pero no yo prefiero por lo que venimos yo acá vine por cuero no vine por pueblos toma toma perga toma nueve nueve pues nada o sea a veces cuando planeas algo sale totalmente diferente y ya pero miren nada más pero estamos lejísimos en acá no se ve mi casa inclusive ahí hay otro es otro bioma no es nada pues mi barco lo agarre no nada pues pongamos barquito pongamos barquito y vamos a estacionar nuestra nave por acá y miren nada más que chulada banda ya hemos encontrado una este una uh acá comida de todo de todo uh zanahoria papá a ver si viene la palita aquí es que nos no vamos a chitar pero a ver de una cuánto me da bueno tres impresionante sí 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 es impresionante esto 34 miren nada más lo voy a volver a plantar obvio ya tengo el stack no me digas pero qué locura es esta de la pala no 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 es así mejor sí vamos plantando obvio acá se va a comer unas buenas zanahorias este este pero uh miren este de acá tenía patatitas a ver antes opa huepa 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 vente para acá tú vaquita antes de seguir hoste pero igual no es no este no he no he looteado eso quería decir perdón se me traba este se me pone un puño el cerebro no he looteado y no quería ver si había un hoste de esos del armero creo que se llama y que hace hornos pero no 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 a ver entonces como no hay horno vamos a guardar cosas acá en nuestro bote cómo se abre el y cómo abro yo el inventario del este pulsa B para salir con ok eso ya sé yo bro cómo te abro el inventario ahí está pues ahí está con la Y con la tecla Y vamos a manzana no esto tampoco sabes y la cama si la cama la voy a ocupar ahora ahí vamos a tener más campo y démosles de una antes que venga el este el aldeanito de acá el granjero y digan y empieza a decir el ladrón uy pues que les no le he dado sin querer ahora no que le he dado a varios anda oh que soy tonto ahora pobrecillo se va a quedar sin wepa aparte que se lo pongo mal más bueno eh uff un stack cerradísimo nada yo se lo vuelvo a plantar gente porque a ver los aldeanitos si no luego cómo se reproducen como hacen el delicioso luego si no tienen ahora esto esto también se va a venir acá y eh guardamos los cultivos esto esto yo no sé si lo vamos a llevar porque porque ahora vamos a explorar a farmear mejor dicho el ya tenemos ya tenemos full comida ya tenemos lo que nos faltaba que eran patatas y ceñorias pero que suerte la mía dios mío ahora esto esto de acá donde está lo que acá el balde de agua no no creo porque ya estamos en zona segura ya muy culeros deberían morir acá ahora vamos un gatito un gatito si amés a la verga esto tú quítate de acá ahora llama cuero no lo siento pero yo uy que dura que son estas llamas eso me dicen todas a ver que ya vamos 13 ya cada vez menos porque lo que ocupamos eran 30 y algo y no están lejos cofre no este acá no tiene cofre es el doble tiene oh si si a ver sería mucha suerte que nos toque cuero acá también pero usted que cree que nos va a salir banda yo digo que a lo mejor más patatas y panes y eso pero a veces te sorprende esto que te ponen diamantes y cualquier cosa a ver pues que sale nada pues hice la predicción de que salen patatas esto pero las manzanas estas estas van a venir muy bien esto no me lo voy a llevar porque creo que es innecesario venga este aldeano se ha ganado mi corazón y mi alma más este más comida no viene mal este ya lo hemos si no lo hemos guachado un poco este igual este si ah este si tiene peludeo tú que tradías compadre tú tradías botas no y no tienes acá nada ni cofrecito no no tienes nada te dejo las puertas abiertas para que se ventile un poco porque ahí con tu máquina y eso debes hacer calor y eso y acá estoy viendo cuero bueno no me ha dejado cuero pero bueno es lo que hay creo que sale más eso de eso una bruja creen que nos la así la chingamos no si si que va yo estoy mamadísimo solo no hay que dejar de darle porque esta desgraciada uh me dejó cosas no no me digas que me dejó pución hola bestia no me digas a ver a ver a ver espere no nos emocionemos nos teníamos 6 3 4 5 no me dejó ah 1 1 vacío uy que se hace de noche entonces dormamos aquí donde estaba la brujita esta y va bien va bien esta aldea hemos looteado ya cuantas 1 2 3 como 4 casas no de la cámara no la voy a dejar acá ni loco porque tiene que ser a simple vista para que yo luego me acuerde que dejé acá mi cama acá pues no sería no pues acá en medio camino acá no me la clique en aldeanos culeros no me traen ahí está el este esta de acá no hemos looteado eso de ahí los gatitos no tengo pescado pero yo le daría al gatito lo domaría pero a ver este acá no un ecofra acá no 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 y aquel lado por acá no venimos y este que hace tan lejos de todos este se atrae cosas no cositas así se le dan bueno a ver que nos toca uy 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 ah que nos ha dejado igual pólvora miren la bruja este ya nos ha dejado esmeraldas yo el cuero este no sé si me lo bueno yo soy un poco coleccionador la verdad a ver volvamos al este a dejar cosas este igual lo vamos a llevar no se crean que no me epa aquí veo cuero aquí veo cuero pero y si mejor las reproducimos no y hola compadre y si las reproducimos mejor y así para como aquí arraba dice que aquí arriba hay otra casa últimamente ando muy trabalenguas no sé por qué muy raro me da un poco de miedo abramos esto guardemos estas cositas por ejemplo la pólvora la botella vacía el ojito este nos ha dejado bastante luz la bruja tres ítems miren botella vacía ojo y pólvora qué más podemos dejar acá nada no el cuero no porque pues se sigue stackeando entonces mejor lo dejemos ahí nomás esto tengo basada no no notch 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 con el hacha nomás o con el pico no tiene eficiencia creo aunque creo esto se va con la mano pica la misma velocidad ahora que lo veo esto igual se va para el barco a ver va a estar un poco este yo ya estoy pensando todo en mi cabeza qué hacer pero era que me traiga más bloques ahora lo que podemos hacer es algo bien cutre farmear farmear este epa que le he dado sin querer podemos farmear tierra y empezar a conectar portales con el con la coordenada de casa pero claro lo malo es que no lo malo es que vamos a tener que volver no si vamos a tener que volver nomás porque si quiero conectar este portales yo quiero hacer una zona específica en donde quiero que aparezca el portal no quiero que no que hay full vacas yo las mato acabo de ver que se generaron hay otras más entonces no que va yo yo me las me las llevo esta que está aquí igual la voy a liberar en todos los sentidos la que está ahí secuestrada será libre pero para siempre déjame cuero muchas gracias vaquita y esto pues nada que no caiga ningún animalito más y nos llevamos el eno y vamos a reproducir esas dos vacas ahí que habían cierto eran dos y porque estoy viendo solo una y las dos vacas yo vi más de dos incluso ahí ahí están ahí están que me estaba que me estaba schstein de hombrí a ver esto así no ahora vaquitas ustedes van a empezar a coserme lo que tengo trigo acá cierto vienen ahí como loquitas ahora sí van a conocer el verdadero amor claro que sí ahí está el fruto del amor tú tú quieres serle perro tú quieres serle me voy a quedar con dos nada más ah no lo gasté todo ah ni modo o sea quería dejar dos para volver a parearlas pero nada que va a hacer va a crecer ahorita y volvemos a parear ahora vamos a lootearlo de arriba uy casi le doy al gatito casi le doy uno al gatito vamos a o también podemos podemos matarnos no pero es que va a ser muy pedorra no volver alguno dirá pero eh ya tienes ya tienes este tengo espacio si no ya tienes ya tienes bastante me van a decir algunos en el chat pero anda es que esta oportunidad no pasa dos veces en la live entonces ahora vamos a hacer así pam y se lo volvemos a plantar obvio no lo vamos a dejar aquí a nadie en la pobreza tampoco somos como no somos políticos eh para venir a llevarnos todos y dejar sin nada miren hay que recién hombre que soy imbécil yo pobrecillo ahora si le he dejado en la pobreza no que me sabe mal banda fue sin querer y aparte yo esto no voy a nada se lo ponemos en el compostador así cuánto me faltan dos cuatro ya uno dos tres cuatro ahí está me llevo estos cuatro y para ah no tu vida what the fuck bueno ahí di uno de más pero bueno no pasa nada que igual miren ven ahí se están apareando porque hay comida hay recursos entonces es por eso que no quiero dejarlos sin sin nada tampoco porque si no la aldea muere y a mí me beneficia esta aldea en realidad porque ocupamos estos aldeanos ya de plano para hacer el driving halt y entonces vamos a empezar a iluminar esto para que los aldeanos estén de manera más segura miren ahí hay un hito más que se viene para el miren ahí veo ya no hay más que farmear lutear cierto porque ya hemos luteado todas las casas si no me estoy tú no me dejó nada no manches no hay que ya no tenemos este de acá si no claro este de acá no lo he luteado habrá cofre no creo no no hay cofre bien ahora eh eliminamos bien esto me da miedo no pueden morirse estos aldeanos porque son mis aldeanos para tradear vamos a lutear un poco mejor esto no nos hace más daño acá uno por acá para que no se vayan a generar bichos y no se escondan más que todo acá atrás que me parece que es lo más peligroso ¿no? porque acá recuerdo que este había una bruja y para que no se dropen zombies o algo así nada pues lo dejamos esto lo he luteado esto si no no esto no lo había luteado nada pues me llevo el pancito y las patatas ¿no? la manzana bueno la manzana luego ahora sigamos este iluminando están charlando ¿eh? y a solas literalmente a solas se han encerrado ahí y han dicho vamos a ayudarle a esta de acá igual que medio solitario ¿sí? así ahí está segurísimo hay que obviamente hacer más camas y toda esa madre pero que ¡uh! y hay un full arena que rico banda está muy bueno este bioma para venir a farmear este cositas ya con esta iluminación ya no esto no deberían de perecer ¿eh? no deberían de morir estos salenitos están ¡uepa! mi nave que se me va mi nave guardemos ¡epa! no, espada de nopes espada de nopes nopes socio voy a hacer el portal tal cual acá voy a hacer así bastante cutre la verdad pero igual es porque ocupamos este ocupamos bloques entonces como no trajimos se nos fue la verdad se me fue pero de todas maneras yo tengo que volver otra vez voy a hacer otro barco voy a dejar ese ahí porque tiene las no mejor si mejor acá en uno de los cofres de los aldeanos dejamos cosas sí mejor no ahora ¿dónde sería? pero antes de farmemos la tierra vamos a hacer aplanar por acá un poco sí porque hay bastante tierra como ven ¿no? ¿dónde están mis mis aldeanos? yo ya me los he apoderado ¿no? pero nada que va que que tampoco lo voy a explotar tanto van a tener una casita y eso obvio no va a ser acá el tradeo porque tiene que ser 100 bloques más o a lo mejor los lleve por el nether a mi casa y ahí nos separamos unos 100 bloques y hacemos el este o nada más acá también así nos evitamos de estar moviendo por el nether ya eso lo vamos a guachar más adelante porque no lo vamos a hacer hoy obviamente porque no para esa madre mínimo es una hora o más diría yo para el trade para el trade hall primero es hacer las casas y todo ese pedo y luego ver las los rieles y esas cosas porque nada si le vas a mover así con barcos olvídate te vas a tardar un siglo ha tardado muchísimo bueno acá full bloques de tierra lo bueno es que acá viene como que montañita así que no estamos deformando el como decirlo el este el diseño ahora está haciéndose de noche hay que dormir porque no conviene acá quedarse despierto vienen oleadas atacar la aldea entonces para qué mejor a mi de una y yo la cámara dejé por acá me acuerdo más adelante más adelante además esto que no van a su cuarto a ver bandas y son rebeldes son estos desgraciados uno tiene que estar cuidándolos porque si no del plano se muere alguien acaba de cliquear mi cama o vi mal no perro no te atrevas que te reviento chaval ahora vamos a seguir picando no este a ver me voy a bajar más piernas así me curo más no siento que estoy desperdiciando la comida bueno que se barje solo a esa madre y yo sigo lo mío por acá sigamos formeando de lo más lejos posible si pica más rápido esto no es no es mito esto es realidad banda si pican más lejitos más rápido bien ahí ya no hemos acabado la pala con esto yo creo que si podemos hacer algo si quiere ir a curiosear en el nether ahora hay que buscar un sitio donde vamos a hacer el portal definitivamente creo yo creo 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 yo que sería ideal hacerlo no cerca del agua no porque y esto y esto porque está así esto es un bug no porque esto está así what the fuck miren es un bloque transparente no o es esa nueva planta no esto a mí me suena a un bug pero de los buenos momento momento roca banda a ver la otra vaquita oh no ha crecido vaya vaya yo creí que iba a crecer más rápido pero una aquí ¿dónde hacemos el portal? acabo de ver un aldeano verde se tiene que morir ah no pero que es especial que se infecte mejor ¿no? la rima chimbro podemos hacerlo acá no está en la aldea como tal pero acá podríamos hacer un monumento así bastante guapo lo hagamos acá a ver abramos un portal estamos a pues sí estamos lejos no deberían de conectarse entre sí los portales y bujearse lo digo porque cuando es que a mí me son servidores de eternos porque es gratis obvio me ha pasado bastante que con amigos se me bujean feo feo los portales se conectan entre sí 1 2 3 pam putazo no pasa nada 1 2 3 y 1 y 2 ahí están justamente como les había dicho en otro capitulazo solo ocupa 10 y acá será no, no llego ni en pedo ¿no? yo decía ir ¿cómo puede ser? puede ser no, pero imposible el steam no da un salto tan nada pues eso me caigo nada más y ya esto lo vamos a ocupar en el nether para ver para ver dónde aparecemos para empezar y si no morimos yo creo que me voy a tomar la poción de esta de fuerza y estoy a lo mejor siendo muy negativo pero yo con confianza en el nether 0 pero rotundamente 0 voy a dejar acá todas las pociones excepto una que es la que vamos a ocupar por si la palmamos ahí en el nether vamos a llevar la caña si siento que va a ser útil para si este es un esqueleto y eso nos está jodiendo mucho y el desgraciado no pues esto este se aleja mucho entonces lo traigo hacia mí esto es el pico de de aero no y el cuero por favor el cuero que es por lo que hemos venido esto igual se va antorchitas no esto igual se va no sé por qué lo tengo el escudito este no la espada no va igual el hacha también se va porque no 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 vamos a ir a formar madera ni nada de eso estamos yendo a ver qué es cómo es el ambiente donde vamos a aparecer qué hay y ver si vamos a poder este bueno antes que nada yo esto lo voy a tapar porque no no voy a hacer que aparezcamos en otra fortaleza porque estoy viendo que tenemos mucha suerte y nada la misma sorpresa de antes no por favor ahora eh nada me llevo el mechero porque no 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 vaya a ser también que un un gas nos dé un bolazo y nos cierra el portal no no que se me ha conectado no banda se me ha conectado y no vi la coordenada no entonces esto no banda esto es bujo no porque no nada que ver pues yo ay banda que mal y no y claro y dejé todo en el otro ahora voy a aparecer al acá claro no terrible terrible dibujeado eh chale banda voy a tener que llevar el portal mucho más lejos y conectar de nuevo bueno nada más queda volver yo me acuerdo que era por allá no miren aquí hay otra vaquita si si viene tomala nos ha dejado cuero a ver que está vaya telita no que está no era para aquel lado no no me vi las coordenadas eh no me vi las coordenadas pero fue entonces no es un bug no es un bug de de la ter no sino es un es que igual estaba muy cerca no claro tiene que ser como más bloques claro no es que estaba muy cerca también error mío bueno error mío no traje tampoco el pico para romper el oh miren más vacas es un enderman para romper el el portal esa es otra vaca bueno ahora sí se están spameando vaquitas claramente me acuerdo que era por acá porque cruzamos esto ahora vinimos así creo que vi otra vaca por ahí acá está el arbolito sigue acá bien bien ah pero a ver que soy tontito dejemos dejemos marquita yo había dicho estaba flipando por acá por el bioma y luego me vine por acá si no me equivoco claro cruzamos acá cruzamos acá también y fuimos por acá vamos a va a estar complicado ¿no? bueno igual no está tan lejos la aldea ¿no? sí pues no está tan lejos suelo cruzar creo que la calle se ve incluso no ahí está mi marca qué bueno que dije esa marca bueno tocará volver a casa volver y otra vez volver y otra vez volver nada buscar un caballo yo creo que va a ser la manera más rápida pero lo malo es que no he visto ni uno ni uno bandita por el momento se dan cuenta de eso no hay no hay caballito entonces el conectar portales ya no ya no está miren la llamita esa con su cría y ahora está muy guapo ¿no? porque acá yo me acuerdo que cruzamos ¿para dónde cruzamos acá? miren ahí llamas más llamas la llama que llama cruzamos al frente ahora que me estoy acordando fuimos por allá porque estoy viendo por ahí antorchas si no estoy ya alucinando un poco cuerito cuerito por favor cuerito muchas gracias señoras llamas contribuyendo contribuyendo a la búsqueda bueno ay mi espalita ¿qué va? no me imaginé que iba a pasar de nuevo este bujo de los portales aunque no sé si es bujo de verdad estoy pensando que tal vez fue por mi culpa y eso seguramente lo tiré yo bueno la cosa es que esto iba aumentando ahora que me estoy acordando estas cosas aumentaban y no de hecho creo que ya podrías de ver la aldea ¿no? de hecho de hecho sí de hecho sí podría no pues que no la veo huepa 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 aquí se acaba la pice que se apaga la pice el gobierno anda huy le doy un putazo a mi botellita de agua ahí está nada estamos perdidas estamos perdidas y no veo la aldea era por acá pero no me acuerdo no estoy segurísimo al 100% como para decir sí porque esto es llama vengase para acá vengase para acá y dime cuero señora ahora se está haciendo de noche más caral manito eso ya es una calabaza no yo estoy yendo a territorio inexplorado anda volvemos para atrás la que se me acaba de no pues no la que se me acaba de este no y mis aldeanos se van se van a morir sé que hay una una oveja pero es solo una entonces no no funcaba tiene que ser tres va a ser la camita y no veo que además es una que colorera espérate antorcha aquí más vacas no yo ya cagué ¿no? sí ya cagué pero por lo menos tengo seis de volvamos a volvamos 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 no hay pedo no hay pedo que tampoco este a ver tampoco es el fin no pasa nada volvemos y sobrevivimos porque a ver aquí si es un tanto peligroso pero hay que esperar a que amanezca yo creo ¿no? porque si no claro acá no me están dejando mucho cuero me gusta me gusta está bueno está bueno igual podemos seguir este caminando miren ahí apareció un creeper me lo voy a liquidar este perro porque se me está acabando la poción también fiumba y solo me queda vení para acá perro y solo me queda una creo ya pero no explotes ¿eh? ¡wepa! miren nada más ahí lo que tenemos ¡wepa! nada acá vamos a escapar yo creo sí 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 no son muchos son muchos son muchos sí puedo pero es que son a la vez con todos esos no no creo ¿eh? o sea se nos puede complicar las cosas de que poder sí pero igual confiarse mucho bien es que lo malo lo malo es que no 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 sé cómo era que hicimos que podíamos ver la la aldea de lejos ahora que me acuerdo se podía ver ¿cierto? cuando estábamos es que no no veo ¿eh? y esto se está llenando de mobs ahora sí sí está bastante oscurecido pero se llega a apreciar por lo menos miren ahí un zombie aldeano arañas y esas cositas 728 acá empieza a reducir ¿no? ¿epa? ¿y esto? ahora es tierra eh viene aquí la arañita la que hace traba en el agua así que eso yo lo aprovecho esto de acá es nuestra marca ya esto de acá es nuestra marca hemos vuelto a por donde venimos acá estaba la marca para lo que yo no me acuerdo si fue para allá no creo que sea porque ya hemos ido ¿y acá? tampoco ¿no? porque acá empiezo a reducir pero a ver watchemos watchemos nada más porque por acá no hemos hemos venido ¿o sí? estoy viendo que ilumina algo por allá ya sé no sé si ah ya yo vine por acá ah ya el portal está cerca yo ya vine por acá solo que no había explorado ya tengo un plan o sea sigamos estaba bien creo pero no estamos yendo antes 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 o sea por aquel lado porque epa porque las coordenadas eran que aumentaban ¿cierto? habíamos dicho que íbamos a ir en la coordenada que aumentaba y estoy viendo que tengo una poción en esta que me puede salvar del peligro así que tampoco es que estemos tan mal no veo la verdad el pueblo pero tal vez esté detrás de toda esta montaña volvamos a me estando un poquito de miedo el el pueblo no lo vi ¿cierto? pero que pesado este quítate que luego te voy a acabar viendo y nos vamos a acabar peleando ahora voy a ir cruzando esos esqueletos con armadura de cera ¿cierto? y si cruzamos si puede ser ¿no? pero antes watchamos por este lado es que ya se debería de ver la pues la aldea hay un creeper ahí espérate comemos miren ahí atrás ya se llenó de mobs no por acá no es porque acá pura pura agua así es por acá ya veo la aldea por allá aquí si quisiera y que raro que raro que nos hayamos bueno igual miren la cantidad la horda de zombies que hay gente por eso era importante dormir seguramente ahí no hay mucho mobs porque que bueno que ilumine la verdad ahí hay un creeper creo que no es una planta sube arriba perro sube arriba que subes arriba guacho miren por ahí se pasea un alienito está bueno porque he iluminado todo y miren no ningún por el momento así que vamos a darle acá pam hemos vuelto al pueblito este a la aldea y creo que lo mejor que puedo hacer ahora es este no hay enemigos no bueno si si había vamos a liquidar los jueces para que se mueran de una ahí está pero miren nada más esto epa epa matan a este mi aldeano cebo no ya se ha convertido no creo que me pegue por esto tú baja ahí perro vente para acá tómala uno manches me he dejado uno de de iron y acá estoy viendo cuerdas y cuero estos aldeanos pueden conversar entre sí no creo no no que va entonces a ver pan pan cuerito y cuerda el 2x1 ajá y ahora está no tú quítate el lenito o qué eso eso tómala se hizo se hizo invi no es admin perdón te la dejo abierta la puerta obvio nada qué pena banda va a tocar este hacer el portal yo creo que como que por el desierto vamos a tener que llegar a coordenadas más de mil en todo caso ya que se conecta con el otro portal no entiendo la verdad por qué si bueno si está un poco cerca pero no tan cerca banda hemos avanzado bastantes bloques ahora cómo se apagaba esto cómo se apaga un portal para empezar solo quitando porque si pongo bloque claro no te deja con agua creo que se puede con un dispenser y agua creo que sí bueno por eso vamos a tener que me voy a tener un poquito sueño vamos a tener que traer el el pico pero en vista de que no se puede hacer el portal aquí llevemos llevemos nuestras cositas otra vez y veamos cuánto de llevamos 28 igual no estamos lejos a lo mejor podríamos terminar de y tengo cuerdas cierto tengo dos cuerdas ahora banda podemos terminar de farmear el cuerito ya que la comida no va a ver de qué preocuparse porque tenemos patatas y ya con este no me pega este no pero probablemente le he pegado el sombre al de no no y con eso ya ya está pues ahora lo que vamos a hacer es guardar la coordenada pero de este lado ya en mi block de notas vamos a poner aldea aldea ahí está espérate que escribir con una mano ahora sí que escribir con una mano no jala claro no no así está bien banda no si yo yo bujé el portal porque está miren es ahora ahora mismo sacamos el que pasó la coordenada del portal anterior es 140 menos 526 y esta coordenada es 702 803 ahora alguno dirá pero sí son son bastantes sobre todo la X pero en el nether 8 bloques son la diferencia nada más que hay en el mundo con el nether entonces hay que ir muy lejos para literalmente 1000 bloques yo creo que habrá que avanzar o como mínimo tal vez para hacer otro portal y claro pues lo malo de que malo entre comillas es que está la aldea huepa de mi cuello la aldea por acá entonces no se va a poder conectar portales en esta aldea y en la casa que está muy cerca del portal que tenemos ahí cerca a menos que hagamos un portal en donde está nuestra casa que nuestra coordenada de casa es pero igual se va a conectar al otro porque nuestra casa es menos 805 y el portal que tenemos el abandonado es menos 500 no se puede y aunque destruyamos ay que me da un sueñito y aunque destruyamos el portal que tenemos ya hecho de igual manera se va a seguir conectando Ivanda yo esto ya lo sé por experiencia misma que se bujea terrible nada entonces sigamos nosotros en el farmeo vamos a guardar esto acá la comida también eso también el este que no vaya me ha dejado un lenguante que bien viene bien aunque parezca uno para un escudo salga y luego farmear arena yo creo ya hemos explorado también mi nave mi nave como dice el boss leí mi nave ahí está ahora vamos a buscar más cuero si encontramos llamas creo que las llamas salen más rentables que la vaca aunque si la vaca no te da cuero te da carne hay que tomárselo con pinzas eso miren el lenito este que guapísimo como empieza a cambiar el este el bioma con el otro ahora ahora necesitamos un caballo caballo no pero tiene su cría pero igual me vale me vale perca loco viste se ve que es no este es muy lento no espérate guacho tengo acá la montura no que soy imbécil no la no la traje espérame no te vayas a respawmear bro no te me vayas a respawmear porque el caballo ese nos nada ese nos facilita todo pues podemos este llevar ahí las cositas en nuestro inventario y pues de un de un galopeo ir de una punta a la otra y ya está y ya está banda esto pa'l roki cuando se lastime eso porque como nosotros ya tenemos full comida él tiene que comer carne si o si carne de zombie o espérate esas rocas son las que apareen podemos aparearla de nuevo ahí entonces vamos a guardar esta carne que es para nuestro acá está la montura para nuestro roki o rambo no me acuerdo como era que se llamaba la verdad que no me acuerdo acá hay una ahí hay ahí hay dos dos y esta se muere esta se muere chaval vamos a la espada mamadísima esta que tiene afilado uno mao carne bueno ni modo vamos a por el caballo caballito y ojalá no se haya responido si lo monté no no o si no que va ay si lo monté a ver pues perro este tiene su cría no uy y su cría o esta es la cría que ya se hizo grandote no no nada que ver no pues la cría la cría se cerró uepa no va nada mal eh a ver tampoco va excelente pero gente que es esta que es esta esta locura para un borrito pero que es esta locura como un diantre se me conectó al de allá si no a este que tenía más cerca porque miren mi portal mi portal mi portal mi portal está ahí aquí 12 donde está mi portal a todo esto mi portal está allá porque no se conectó de acá no es que yo esto que yo estoy no lo entiendo ahora si estoy pensando la verdad que puede ser un bug a ver que hay ojo otra palabra con fortuna nada esta tiene eficiencia eficiencia igual me sirve relojito espérate yo el pico lo guardé ¿no? el de aero si lo guardé va que va mi caballo ay perro no te estés yendo eh y tú dame dame cuero no me dio cuero porque no escuché el pollito manda esto es una esto es una borda payasada ¿no? me voy a tener que hacer pedazos el portal este aunque no gente no me puede conectar de ninguna manera a esta aldea ¿no? va a tener que venir a patita nomás aunque nada me hubiera gustado la verdad un montón conectar aquí ¿y cómo salta este? oh no salta ni madres este a ver no 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 le di el full este de salto y no tú te vas al lado tú te estabas provocando se enamoró 28 28 28 que hay otra que hay otra que hay otra no yo le doy a esta por favor dame dame 28 ¿no? 28 no no me doy a cuero te preparó y como si nada que lava seguro claro que si alumbra la experiencia la experiencia para que vean nada volvamos a vivir a este caballo no nos va a servir la verdad es que es una pena que no salte porque hay bastante agua por donde vinimos entonces no no nos sirve la verdad no hemos sacado captura este la coordenada pero es porque vamos a volver a mi para el laje ¿eh? ¿por qué me estás dando tanto el laje? oye perro tú quítate de mi cama tú tienes tu cama mamacuevo y te vienes a mi cama perro y a la vuelta a clickear el desgraciado pero bueno pero yo la clickeo de nuevo no sé esto me pueden trolear ¿eh? a ver que no me acuerdo que era lo que iba a ser ah ya guardar esto guardamos esto por aquí un relojito el pico era ¿no? no que si lo tenía en mi inventario banda que estoy ciego ¿no? no hombre si lo tenía nada volvamos el salto o no el salto que da no puta salió salto más alto no jodan a ver a este le demos 28 de cuero era 30 venga dos más venga perdónme vaquita perdóname no me he dado 32 ojo más más quiero más esto mira acá hay otra por favor cuerito perdóname vaquita perdóname epa que soy malísimo que no le doy nada que me daba solamente carnecita y si también buscamos caballito podría ser banda podría ser ¿no? ya esto yo me lo voy a llevar me lo voy a llevar porque acá abajo no hay nada de lava opa ahí está si vamos a buscar vaquitas me hubiera llevado a la cama ¿no? claro me hubiera llevado a la cama pero bueno vamos a seguir buscando vaquitas o llama en todo caso aunque aquí nos acá es como que imposible que aparezca una llama pero acá sí acá sí 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 epa ¿qué es eso? son bloques flotantes a la bestia tres ¿no? nada que no hay que no hay volvamos al a la aldea pueblo iba a decir pero nada se llama aldea jiji acá pues venga es el que busca encuentra dice la palabra del señor toma la perra te vas a escupirme no que no me ha dejado nada bueno guemba guepa guepa no que acá la cagué yo vamos vamos a tierra por favor a tierra guepa guepa no 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 ¿para qué lado menso? pues guepa ahí está ahora sí lo tenemos ahora sí lo tenemos lo tenemos lo tenemos guepa volvamos 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 y nada pues yo creo que será ir con esto nomás no porque igual no me acuerdo si ah no ya teníamos dos libros sí pero por si acaso deberíamos ir con un poco más de 32 si no estaríamos esto me lleve todo lo del cofre espérate sí y si me llevo esto si no claro por si acaso se preparó así como si nada vámonos a esto guepa 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 este más y ya está banda espérate acá hay más uno creo uno a dos sí 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 no tres vámonos a ver si deberás deberitas vámonos y sí eso iba a decir si encontramos una vaca 32 será no 32 no no me están dando ya lamentablemente no me están dando vuelo de carbón que hay ahí bro caballo no te vayas a ir guepa violaba y ni cuenta me dio no pasa nada amigo el carbón muy necesario porque ya nos estamos quedando con dos stack no más creo 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 y mi caballo que solo está yéndosela bien a la verga son bien traición ah no que lo estaba juzgando mal vente para acá vente para acá no te estoy yendo vamos a uy la llama la llama baby bien es que no salta ni madres esta cosa ok volvamos al pueblo y si a lo mejor se ha dropeado más llamitas pues le damos un buen queque venga mi igualaje ahí los fp dice acá vamos a guardar esta como así ya tengo 40 de carne a ver que de comida igual creo que la comida ya no es un ya es menos un problema si pues que vale nos hemos quedado a nada estas dos son las que yo parié ya bien creí que no iba a pasar por eso es que puse la visión de más uuuh ya no anda acá hay de todo mira acá hay una vaca por favor dame dos o tres de cuero uuuh ya como es suficiente ya de paro de la matanza y tu abejita donde tienes tu tu panel esta coordenada si me la guardo donde farmear esto con toque sedoso me las llevo y vamos a poder tener una este luego las apareamos y eso a ver esto de acá la aldea la tengo y esta es colmena no es una colmena cierto o no si no colmena es 717 como menos 904 ahí te la llevas ya volveré por ustedes amiguitas amiguitas vámonos otra vez vamos ahora si pero a casa de volada de volada vamos a dejar el caballo te quito la montura te dejo hacer el libro otra vez epa y luego pensaremos como hacer el trade and halt con los tres portales hay que olvidarse completamente porque de plano que se se bujea porque ahí había uno y debería haberse conectado a ese pero se conectó al que ya teníamos es como que no mames entonces yo sé que es un buje te más que aseguro vano te más que aseguro bien ahora vamos a irnos de acá en lo posible si se puede embarco aunque no creo porque esto donde llevará no sé porque nosotros tenemos que ir por allá y no por allá no hay entonces tocará rodear la isla tal vez pero igual reduce con todo el chiste con todo el chiste esto creo que llegamos a barcazo si 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 bien que por acá 12 90 80 claro acá empieza a reducir empieza a reducir esto puede que si tal vez inclusive acá nos encontremos con esa vez que yo bajé por acá se acuerdan con este no es acá si vemos una antorcha es que sí no pues no es a ver pero espérate que estamos en no pero lo otro tiene que seguir reduciendo claro para ir aquí que estábamos cerca porque la coordenada del portal es así del abandonado que encontramos pero me refiero al ahí cerca de la jungla no 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 es por acá no creo que no aunque miren por acá sigue continuando ya va a decir no creo que vamos a poder pero si vale acá hay una este una piedra puede que si no a lo mejor y tal vez y tal vez y tal vez pero claro nosotros venimos de aquel lado me parece de donde está cargando el chunk o nada que ver no nada que ver que acá están reduciendo los dos lo cual está bien pero pero nosotros nosotros mejor dicho para que hay quematoria acá uy tortugas pero a ver a ver a ver pero esta belleza se ha respomeado ¿no? ¿una? sí no a ver que esto ya se hizo de noche yo duermo yo duermo yo duermo duermo porque ahí atrás tenemos una aldea y entonces miren ahí viene uno con espada bueno no viene como tal pero que está ahí igual le vamos a dar a ese pero si nos ganan en el combate no que hay what the fuck quítate tú mamacuevo uno más y deberías morir ¿no? sí 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 uy que me ha dejado pero pues la suerte que estoy teniendo yo ojo bandita a ver a ver a ver ahora sí esta carne se va aquí esto igual montura oro esta mierda ¿no? ahora este es el engotito y la carne de zombie si me sirve ¿por acá era la tortuga? esta tortuguita ¿por dónde se va? ¿o es que acaso se habrá se habrá justamente apareado? no creo ¿no? mucha suerte ¿ya? claro está ya mucha suerte no creo no creo a ver aquí estamos descubriendo que hay un un océano ¿no? esto es un océano bro esto vamos a guardarlo también aquí porque aquí tenemos la pólvora y también tenemos el lingotito del otro y la carne zombie epa estoy yendo sin mi cama que me estaba yendo sin mi cama a ver pues nada vamos a opa opa otra aldea what the fuck que tal vez es que era que me traiga el pico de diamante tal vez si conectamos acá no no da el bug ¿no? pero claro lo malo es que el otro portal el que hemos hecho sigue abierto habría que cerrar ese pero miren nada más esta suerte que estoy teniendo yo ni ni yo mismo me la creo por aquí creo que si podemos piomba y aquí hay tortuguitas por acá si podríamos creo que llegar a casa porque estamos en bueno pero uff habría que wow pero esto está grandísimo es una aldea super no y me guardo de plano ya nomás la coordenada gente pero que día de exploración más guapo vamos a poner esta aldea a la otra aldea 1 que le pongamos cerca entre comillas vamos a hacer otra hueva que con una mano es complicado ¿verdad? aldea 2 coordenadas 668 coma no estamos súper lejos menos 295 uy lejos aldea 2 ahí está yo le voy a guardar de una para que no se me ahí está bien looteamos ¿no? bloques bloques que digo cofre a ver antorchita mira ya empezamos bien esto un gajito ya tenemos si ya tenemos en casa mira bro yo te cambio tu cama por la mía ¿eh? ¿qué te parece? a mí la roja me gusta ¿eh? épale alga no ya está ya está ya está que va ya está esto ya nos hemos espérate 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 esta esta cosa yo no la ocupo quita eh vamos a espacio vamos a espacio esto también ahora yo voy nadando ¿eh? porque acá debe haber ahogados creo que sí acabo de ver uno ahí cuando me lancé vamos a a darle así y ahí porque igual a ver estamos fuertes pero si nos dan trientazos eh morimos pues así que vámonos de aquí porque escuché un entonces eso es como que ¡epa! ya está el pesado de turno acá el delfín como me molesta en los delfines de banda son pesados ¿eh? qué pesados que son estos desgraciados ya hay ¿qué me está pegando? ¡opa! ¿qué pasó capo? ¿pa' lo vi socio? ¿qué te pasa? te subes a mi nave te subes a mi nave y en mi cara y sin permiso más poco más esperaba pues bro ¿qué crees? bien ya hemos llenado el cofre este pero a tope ¿no? nada pues a lutear acá ya está luteado esto no habrá necesidad de quitarle su cultivo porque ya ya tenemos esto no lo tiene ¿no? ¿o sí? ah no pues esto sí lo luteé ¿qué pasa? que notando amnesia vamos a subir arribita y miren ahí cómo saca su cultivito todo tranquilo fue es que esto gigante ahora la de ahí no la vi creo no la de ahí no la guache tiene un golencito y todo ahí los FPS ahí los FPS y por acá tampoco cobre que esto es como que no hola mesa de encantamientos mesa de pociones mesa de pociones bro hola ¿tienes algo para mí? bueno este horno sí este horno sí, sí, sí a ver que no no hay más cofres ¿en serio? no te lo puedo creer de verdad no hay más cofres bueno por aquí ya venimos por aquí también me parece también sí, ya hemos ido por ahí acá no miren este es uno de los que no trabaja a este a este nos llevamos los panes y nada más esta casa acá está perrona ¿no? miren tiene su granjita tiene sus sus estandales ahí y todo para la bestia a ver este tiene trampa ¿no? qué pro el perro este sí sí juega Minecraft ¿eh? tenemos esta mesa que es que nada mesa de cartografía ¡Uy! 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 conocido mapagot a ver si lo doy piumba ahí está fue es que la aldea está grande queda corto ¿no? o sea gigante cofre rinta no no hay no hay más no hay más no hay más ¿cierto? mesita piumba sí cofre ¡Uepa! otra monturita este ¿qué pinta tiene? ese es el de las este ¿no? el de la mesa de este igual aquí está lo bueno que ese que ese es el de la debería llevarme los brotes ¿no? de verdad porque yo me llevé poco tampoco sí sí me los llevo creo debería de llevarme los brotes sí estoy no estoy usando bien la cabeza acá había igual brote me lo llevo mejor con esto ya también es suficiente ya tampoco la necesidad de llevarse más también también eso también también ahora vamos vamos para abajo iba a decir y esto esto era por acá sí no esto yo lo lo tiré o no creo que sí no así que va esto ya lo tiramos y dónde era que aparecimos por acá era lo que me estoy acordando ¿cierto? no 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 claro nosotros acá esto de acá si no pero algo estaba abierta las ventanas la ventana que las puertas un wilder droop se imaginan que me mate no creo no 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 ni en pedo muy mala suerte va a ser y ese de acá cofre no no tiene ya a ver aldea top aldea op aldea buenísima buenas cositas miren hay tortuga también alguitas nada pues buenísimo ahora tenemos incluso un mapita miren que nos vamos a traer la aldeita ¿por qué no sale mi flechita? o siempre no salía flecha puede ser ¿no? bueno a ver esto a vivir bien ay mi espaldito malda bien vámonos ya tenemos guardada las coordenadas las coordenadas y yo creo que por este lado no por este lado reduce 3 2 pero aumenta la coordenada x y la coordenada donde tenemos que ir es 1 de 2 puedes ir a la de casa que es 140 y 526 que habría que reducir un chingo la verdad la coordenada x con lo cual si se puede hacer pero por este lado va pero pero espérate que por acá por acá está la jungla ¿no? pero uy que no está lejos esto de casa banda nada más que yo no no explore la jungla en sí ¿no? claro porque acá claro esto es jungla no que que estaba cerca todo banda que yo no más a ver que podemos estar este volviendo ¿no? o sea podemos hacer acá el trading podemos traer a los aldeanos en se vienen ideas se vienen cositas se vienen cositas pero ahora lo malo es que en mi barca se va a tener que quedar acá porque a la que yo o o me llevo la barca con cuerda ¿no? claro porque en bedrock si se puede es que en bedrock si se puede banda guiño guiño vengase para acá súbele súbele bro tengo otra mejor idea tengo otra mejor idea sí 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 Ah, ya, ok, pero No terminé de subir Quítate, ahora sí Aquí subimos No, pero no Ay, no, 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 que me cuesta subir, perro Por acá, por acá Va a ser tardío Pero maneras, maneras hay A ver, a ver, es que esto es un poco complicado, la verdad Si este, si esta corriente No, 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 no te me estés bajando Uy, guacho, espérate, guacho Que nos ha costado subir Y estamos bajando otra vez No, 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 no Mal, 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 mal Mejor de acá, así cae Pero, ¿y este bug? ¿Han visto ese bug de ahí, banda? Espérate Pero qué Medio bug, ¿no? Que quedó hace ratito Uepa Uepa, uepa, uepa No, 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 no Ya, pero ¿Puede subir por ahí? Sí, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Bueno, anda, yo esto lo hice antes Realmente lo malo es que esto es Claro, esto es como que Es que, no, que me bajo No, bueno, subamos así De poco a poco Ya, y ahora por acá Inclusive, miren, podemos ir Por este lado Y cruzar acá Pum Ahí está Ahora sí la puedo llevar Con la Con la cuerda Y vamos a Es que por acá Lo malo es que hay mucho Este por acá Es mi mascota, ¿no? Lo malo es que acá hay mucho No, creí que iba a saltar Igual el, este, el barco O sea, me refiero a saltar Por la fuerza de Aquí yo estoy saltando Y ya Podemos Podemos Hacer eso, ¿no? Complicado va a estar Sí, pero Son Ah, que es inmenso Yo creí que estaba en el barco Lo malo es que la corriente Siempre nos va a llevar Para ese lado, pero Se puede hacer esto Claro que sí Ahora Lo malo es que Lo malo es que Uy, para reducir Para Uy, ¿por qué no me deja? Ahí está Lo malo es que Para reducir el otro 23 ¿Para dónde reduce? 21 Mmm, ya Ok 20 para acá 20 para acá 19 Pero acá reducen los 12 O habrá que dejar La cosa Nada más Este Un cofre ¿No? Ahí voy a Voy a echar ¿Por dónde es que? Pero ¿Y esto? Pero Gente ¿Pero qué es esto? Miren Ahí hay un barco ¿Ahí dónde está Mi Mi bote Mi novio Esa Mi novio Pero No sé Yo no estoy entendiendo Que Que es todo Lo que me estoy Encontrando Por acá Aquí sí jala Casi iba a jalar Va a ser Complicated Pero Se puede Vamos Poquito 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 Ahí Fiumba Uy no Fiumba Espérate Espérate A ver Dale Guacho Dale Eso Eso Ahí está Hay que subir La nave Del olvido Vamos Vamos a ir Por acá Esto de acá Lo que acabo de hacer Uff Papá Esto es easy Para el barquito Por ahí sube Miren Tranquilamente Sube hasta acá arriba No No sube hasta acá arriba Pero Lo que vamos a hacer es Eso Eso Ahora No Ahí no Mejor ahí Conviene hacer eso En una esquina Porque así Esperan más corrientes Bueno Ya estamos ahí Cerca de ese barco Pero Es que yo creo Que nos va Miren Ya hemos quitado Completamente la coordenada Menos Y aquí Una tortuguita Fue ir a casa Uff Gente La No sé dónde Nos estamos Mitiendo Podemos incluso Aparear esto ¿No? Muy Espera Muy Tríger Muy Tríger A ver Vamos a ir al barco Pero no podemos Dejar No podemos Llevar nuestra nave ¿Cierto? A ver Me da mucha curiosidad Me da mucha curiosidad ¿Para qué? Pero podemos Ir dejando Acá Antorchitas Para guiarnos Porque se imaginan Que se imaginan Que incluso Haga un templo más Mucha cosa ¿No? A ver aquí Norchita Pim pam Oipa 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 Bueno Qué bueno Que no fui por ahí Porque Todo se Todo se Derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Estos son Son zonas Muy lejanas De casa Banda Pero lejísimos Por aquí Si No debería Bujear el portal Si hacemos Uno acá Pero miren Nada más Ese barcazo Banda Dios santo Epa Epa Elaje Elaje Pero ese barco Ese barco Está Buenísimo La verdad Si encontramos Algo y adentro Le damos En la madre Le hago así A ver así Ahora un poquitín Ahí Pam Pam Y pam Acá A mimir Lo bueno Es que de acá Veo mi barco Entre comillas Se ve por allá Voy a dormir Y vamos a lutear Esta cosa Además Es que estamos yendo Para a tope ¿No? A tope de cosas A tope de inventario Ahí está Pero ahí lo bueno Es que nos puede tocar Cañitas encantadas Y ya con eso Vamos a tener Todavía más nivel Epa Creo que esto Tengo hecha ¿No? Sí Ahí lo llevas Capo Ahora esto Es una grada Vamos a ocuparla A nuestra favor Bueno escalera Pero WTF Así Esto Ya pero esto Hay que remodelarlo Entonces Entonces Así Pam 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 Así Barco fuera del agua Increíble 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 La verdad Está fácilmente De lutear esto Y los cofres ¿Y los cofres? Bueno 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 Fácil fácil No eh Fácil fácil un huevo Yo creo que Pero deberían estar aquí Los cofres Que no No banda O sea Esto se 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 generó acá Pero no trae Ningún Ningún este Ningún cofre Porque No Yo no No debería picar En realidad no tienes que picar Nada con estos barcos Pero a ver Como este Se generó acá A lo mejor Lo dudo Claro Lo dudo El bosque Todo debería estar acá Todo debería estar Acá mismo Dudo mucho Que picando Y eso Encontré No No creo No Que va No se ha generado Ningún Epa No me he caído No se ha generado Ningún Cofrecito Pero Tawa Pulvarcura La verdad No No hay eh Es que Es imposible Que esté Oculto El cofre Vaya pues No se que decir No estarán por acá Pues no eh Bueno ahí viene un pesado De un ahogado No Nada que Bueno igual ha sido suerte Pero Vaya Vaya suerte No esté sin ningún cofre Bueno Miren hasta por acá Sigue esto Wow Que locura Nada Volvamos Entonces Igual ha sido A ver Se ve bonito Va para mi cama Se ve bonito Pero bueno Se hubiera visto Más bonito Se me hubiera dado Cosas Pero ni modo No pasa nada No pasa nada Bro Así que vámonos Acá por acá Vamos a Empezar a ver Mi bote I like to move Move it I like to Move it Aquí si jalaría Al portal eh A mi me suena Que si aquí jala Pero jaladísimo Y ahí si Podríamos conectar Al que Al que Este me va a curar Harto eh Uy casi todo Anda a ver Anashe Ahora Veinte Empiezo aquí A aumentar No es que A lo mejor Por donde Uy Por ahí está A lo mejor Por donde Por donde Estamos viniendo No sea eh Y esto sea otro Claro es que no Nosotros tenemos Que ir por este lado Por acá empieza a Claro Nuestra casa Es a lo mejor Por este lado Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer una cosa Volvamos a nuestro Bote Es que igual Estoy pensando Que Podemos En verdad Dejar el Bote acá Porque miren Este mapa No nos sirve Podemos hacer Espacio Podemos Creo que lo más importante Es la comida Esto tampoco Ya nos serviría Porque miren Estamos llevando Full 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 patatas Full Zanahorias Tal vez Podríamos hacer Espacio Dejando El hacha Y llevar La carne En vez de eso Los bloques De madera Los bloques Estos Y llevar Por ejemplo Esto Y esto Y También dejar Esto Y llevar A lo mejor Espérate Esos dos Ahí Los estes Los bloques El bloque De oro Claro No va a ser Necesario Llevar El barco Ahora que lo pienso También podemos A ver Las antrochas Se podrían dejar Pero Espérate Está de día ¿No? Sí Se puede dejar Pero Puede Puede servirnos De mucho La verdad En el camino De vuelta a casa La caña Pero Igual caña No tengo O sea No tengo Más caña Y no tengo hilo Pero Se puede hacer Se puede hacer Así que Sacrifiquemos La caña nueva Para llevar Otra montura Que no se crean Que es fácil Encontrar Esto Gente Que es lo que Se encuentra Pescando Que más Que más Que más Pociones Tal vez Podemos dejar También Pociones Ahora que lo pienso Eficiencia Es que estos picos Tienen Tienen eficiencia La espada Fundamentalmente Ya está hecha Bolsas Aunque tenga Afilado Y eso Llevo las manzanas Esto de carbón Igual Como quisiera Llevarlo Esto también Hay algo Que puedo dejar Pero no sé Que Mi escudo Como va mi escudo A ver Espérate Como va mi escudo No está tan gastado Pero Podemos dejarlo Claro Y mejor Llevar No sé si llevar Las esmeraldas O llevar Esto Los bloques De magma Creo que mejor Los bloques De magma Porque las esmeraldas Bueno Igual Son 13 Son 13 Esmeralditas Eficiencia Tiene esto Ya tenemos Dos con eficiencia Lo podemos Dejar La verdad Puedo llevar La torche Va a decir Este Las esmeraldas El Bechero No lo puedo dejar Porque no sé Si tengo Pedernal Banda Y toda la grava Que tenemos Ahí me da el Cuellito La botamos Ahora esto Uff Es que esto Si También es necesario Es que luego Todo me sirve El balde Podría Este No Pero no Este igual Este igual Sale caro Hacer Además Esto nos viene Como Al niño Al niño Al dedo 24 Estas Pepitas Se pueden La mesa En serio No la tengo No tengo la mesa Dejamos la cama Un momento Acá Vamos a jugar Así Medio rápida Hacemos Una mesa Ahí está Tomamos 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 Y por qué Ah ya Es que igual No tengo Campo Claro Tomamos Las pepitas Hacemos Dos lingotitos ¿Cuántas pepitas Me sobraron? Porque eso debe ser Lo que no me está dejando Seis Dormimos No nos deja Perfecto No pasa nada Tomamos Cuatro lingotes Que con todo Y el chiste Son cuatro lingotes Banda Ahora ¿Qué más? A ver Ya hemos optimizado Esto La madera Se va Se viene Este A ver Es que Igual No estoy pensando Muy bien Esto Podemos hacer Directamente Antorchas Lo solucionábamos Hace Hace rato La verdad ¿Dónde están Las antorchas? Que no las veo No sé ¿Qué estaba Haciendo ahí? Aquí están ¿He gastado Todo el carbón? Sí Ah ya Que no me da El campo Porque He alzado Ah no Que no gasté Todo el carbón Hombre Todavía Todavía me queda Todavía me queda Ahí hay que alzar Las pepas Y ahí ¿Se va a tener El carbón? No Ya Pepas fuera Madera fuera Pedernal Véngase Para acá Tengo que Sobrar un campo Para la cama También Yo me quiso Darme un poco De alergia Banda Por acá El lingote Algo más Que no necesite Que esté por acá Escucho Hace un abogado Esto Pues Esto ocupa igual Estos siete De patata Voy a tener Que dejarlo Son siete Vale más La pólvora Que esas patatas Tenemos un stack Esto Quería coleccionarlo Pero que va Que se joda Ahora ¿Cuánto Es que te pide Para hacer un Tres Seis Siete Ocho Nada Pensaba salvar Las pepitas Pero digo No Que va Faltan Si hubiera sido Lo justo Tal vez la salvaba Ya Creo que ya No Porque Uy Estarían Igual Me vendría Bien Si eh La arena Nos vendría Bien También Podemos Dejar Una poción De estas Tenemos Un chingo De varas Entonces Esta Varas De blaze Y llevar Que El arena Ya Patatas Se queda Se queda Se queda Se queda Mapa Se queda Madera También Uy Que la madera Igual Que va La madera La podemos Fromear A ver No seamos Tan vagos Esta acá También está Buenísimo Pero Eh Que más Se podría Dejar Creo que Pues otra Poción De fuerza Ya que Estamos en Esas Me quedo Con Oh No me quedaría Con ninguna De fuerza Vamos a dejar Esa Pero Espérate Que necesito Hacer un Espacio Más Para mi Cama Eh Para 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 Piri 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 Es que Igual Panes Tengo Muchísimos Eh Chale Banda Que difícil Decisión Pero Va a tener Que ser La poción De fuerza Y Ya no Podemos Llevar Nada Acá Porque Tenemos Que Llevar Nuestra Cama Bien Nos Vamos Dejamos Eso Ahí Eh Y Nos Vamos Ahora Si que Si Sería Bueno Encontrarme Hay un Zombie Diciendo Como Ey What Happened Por Acá Esas 54 No Pero Comenta Yo necesito Que Reduzca Aquí 38 Acá Por Acá Mismos Por Acá Es que Donde Está Nuestra Casa Si Bueno Debería No Ah No Por Acá Se Acaba El Bioma Ah La Chingada Y Vamos A la Frente 12 13 73 68 A ver A ver Intentemos Intentemos ir Por Acá Wimba Quedamos Dos horas De Gameplay Bueno Yo llego Casi Se Acaba El Gameplay Estamos Volviendo A Un Pandita Bebé Es un Tristón No No Contagies Tu Tristeza Bro Es que Acá Sigue Aumentando Ya Acá Reduce Uno Pero Aumenta El Otro Y Acá Este Pinche Barco Este Pinche Barco Que No Casi Me Caigo Que No Traía Nada O sea Ningún Cofre A ver Acá A ver Dónde Está Dónde Está La carne Iba A decir Pero Que Me lo Acabe No Ahora Hay que Poner Entonces El Pan Ahí Ahí Lo Llevas Ahora Sí No Pero Acá Sigo Aumentando What Wow Estés Complicado Vamos A Watchar Que hay Por Allá Que Me parece Que este Bioma De Jungla Está Por Acá Está No Ya no Sigue Por Acá Ahora Estamos Sumamente Lejos De Casa No Que va Creo Que Ya Por acá Empiezo A reducir Pero Sé Que Vamos A Llegar De Nuevo A La Isla Esa Esa Un pedacito Nada Más De Jungla O sea Es Jungla Pero Pero Esperate Hay Un Árbol Es Un Mini Terrenito O sea Es otra Jungla No Es En la Que Estábamos Nosotros Y Por Que Nos Reduce El Ya Acá Reduce Los Dos Que Esa Es La Idea Cada Estoy A Mil Bloques De Diferencia De La Coordenada X Y 500 Y Tantos En La Coordenada Z Pero A ver Si A ver Si A lo Mejor Porque Por Acá Estoy Viendo Que Como Que No Fuimos O sea Opa Opa Ahora Que Volver Para Atrás Y En vano Dejado Mi Botecito La Verdad Híjole De Su Madre Verdad Dejado El Pedo Mi Mi Bote Un Pondo No No Mentes Bro No Mentes Reduce Coordenadas Bueno Por Acá Sigue Ya Bueno Esto me Conformo Por Acá Va Reduciendo Pero Va Aumentando Lo Otro Lo 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 Vamos a Tener Que Cruzar Toda Esa Peña La Verdad Si Y Volver O sea Y Volver A donde Estábamos Antes Claro No Deje Incesariamente Mi Bote Claro Pero Ya no Hay marcha Atrás Eso es Lo Mal Y Si No Chingo Estaba Acá Ah Buenardo Me dejó Justo Lo Que Necesitaba Nada Seguir 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 Por Acá Sería Genial Que Encontramos Un Caballo Nada Gente Que Deje Necesariamente Mi Barca Pero Bueno Pero Bueno Que va Era una Poción Y otra Cositas Ahí Como que Que se puede Volver Atender Claro 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 Bueno Ni modo Anda Ya que Habrá que Cerro todo Este recorrido Otra vez Pero Bueno Igual Habíamos Explorado Habíamos Visto Ese Barco Pero No nos dio Nada Nada Literal Pero Y ya que A ver Y si A lo mejor Nos encontramos Acá Un Este Un caballo Vendría Como Anillo Al dedo Este es El golem Miren Ahí Ahí El peruanito Vamos a Y dice Oh Unos 300 Es subiendo Todo esto De arriba ¿No? Claro Nosotros Ahí nos Tapamos Con otro Con otro Este de Júmela ¿Eh? Que loco Que loco Aquí a mi Mira Vamos a dormir Acá En En medio Peñazo ¿No? Arriba Del todo Pero bueno A ver Ojalá No nos Tardemos Tanto Para Volver A Para Volver A casa Porque Llevamos Unas buenas Dos horas De De Gameplay Y Si Yo sé Que están Pensando Es una locura Lo que vas a hacer Pero Nada Tranquilos Me Seguro O sea Si Me tiro Y eso Pero Voy a Apagándole Voy medio Seguro Pero Ahí está Que si Jalaban Falta Un poco De De Seguridad Nada más A ver Perro Quítate Ahí está Bien Esto me va a ayudar A impulsar Ahora vamos Ya estamos Llegando a la Coordenada 500 La Z Y Bueno Tiene su Vaquita Hasta Acaba De Salvar Tu Niño De Mi Espada El Otro Ya no Tiene que Avanzar Más Y Tiene que Reducir El Otro Creo Que Tampoco Va a Ser Posible Ahí Si Va Reduciendo De Poco En Poco El Otro Y El Otro Va A Tope Reducción Bien Va a Tener que Hacer En Aquella Me Parece Que Claro Por Ahí Es Donde Donde Las Piernitas No Me Había Aldea Y Todo Eso Claro Ya Estamos Cerca Estamos Cerca De De Llegar A Casita Porque Debería Haber Como Que Una Peña Para Arriba Y Ya Llegamos Creo Claro Miren Ahí Se Me Están Cargando Los Chunks Y Ahora Ustedes Van A Se Van A Con A San Pedro Ay Que Se Me Va Que Se Me Va Ya Ahora Hay Que Pensar Bien En Perdón Estaba Pensando Hay Que Hay Que Pensar Bien Como Vamos A Aquí Era Si Justamente La Por Acabando Miren Más Más Cuero Más Cuero Era Por Si me Ha dejado Cuero Eso No El Es Por Acá Por Acá Está Nuestro Portal Este Del Que Se Conecta La Fortaleza Habrá Que Avanzar En Chinga No Al Este O De Lo Contrario Ir Nosotros A Nuestro Portal Que Tenemos Acá Y Por El Nether A Buscar Las Coordenadas De Las Aldeas Y Ya Conectar Así Por El Nether Porque Creo que Ese es el Buge Creo que El Buge Es Por Estar Haciendo Portales En En El Overworld Ahora Ahora Que Ahora Que Lo Pienso Mejor Uepa Pero Acá Acá Para Explorar Hay Un Buen Creo Que Ese es El Problema De Que Se Nos Pujeron Los Portales Bandar Que Me Estoy acordando Mejor Para Que No Hay valores Es Mejor Hacerlo Por el Nether Directamente Buscar La Coordenada Ya Dividida Y Toda esa Mamada O Dividido Entre 8 Ahí Aquí Está Mi Orbolito Y Ahí Hacer El Portal Estando En El Nether Y No Acá En El Overworld Ahí Estamos Llegando Cierto Claro Acá Acá El Nether Ahí Está Mi Casa No Está Tan Lejos Después De Todo Está La Otra Punta Pero Pero Ni Tanto Tampoco Es Que Digamos Así Miren Tan Rápido Que Llegué Llegué A pie Literal Cuánto Me demoré No sé Cinco Minutos Está Nuestra Casita Qué bueno Que Nuestra Casa Es Bastante Alta Grande Grande No Porque Espérense Acá Un amigo Me había Dicho Que Hay Tres Cofres Eso Quiero Comprobarlo Pero Luego Ando A tope El inventario Así que No No Puedo Vamos A ver Si es Así Como Él Si no Lo voy a decir Me da Ese skin Perro Y Ya llegamos A casa Que rico Que rico Porque ya me doy El pinche cuello Fue también Dos horas Dos horas Sentado Acá Jugando Pasándola Bien Pero igual El cuello Ya le da Ya le da Banda Bueno Vámonos Aquí falta Hacer un puentecito Algo bien hecho Por acá Para ir de aquí Pim pam Eso igual Vamos a hacer A futuro No hay pedo Y por cierto Y por cierto Por cierto Por cierto El capítulo He editado Ayer Ayer el capítulo 8 Y hoy el 9 Pero he cambiado de De programa de edición El catcult Creo que se llama Me va mejor que el Movavi Mi pese de mierda Banda Y Nada que se me ha olvidado Quitar la marca de agua De banda No piensen que es algo Promocional No se crean que Alguien nos va a promocionar El canal Es muy pequeño En nuestro canal Como para Que nos lleguen A ese tipo de ofertas A eso me refiero Así que no se vayan A pensar esas cositas Que nos están patrocinando Y eso no Nada que ver Es que se me olvidó No sabía que se podía quitar Y no sabía que tenía Marca de agua Para empezar Luego cuando acabé De editar Vi que decía Es que está todo en inglés La verdad Y yo el inglés Es como que Lo hago Lo manejo con pinzas La verdad Y ahí decía Que la marca de agua Tenés que quitarla Iniciando sesión En Facebook Eso es decir Que inicia en Facebook Y ahí se quitó la marca Entonces En próximas ediciones Ya no va a tener marca Eso sí Les pido disculpas La verdad Es un poco pesado Que salga ahí Pues la marca del programa Aunque es gratis No obvio O sea A ver Es gratis Si te está pidiendo Poner su marquita Y igual es como que A ver Tiene lógica Si lo estás usando Gratis Pero igual Si nos da la opción De no ponerlo Pues muchas gracias También se agradece Entonces Fue a las cosas Que trajimos Yo ahorita mismo Ni un número creo Esto que se Ponga para acá Tú vente para acá Mira acá Estaba el pico Pues como no lo llevé Era que lo lleve No morimos No morimos Ahora Acá no Acá guardemos Todos los cultivos Si Si Ahí Esto Se va ya Nomás Para cocinar Acá Si 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 Ahí está Ahora nosotros Vamos a hacer El diseño De De este La mesa De encantamientos Acá era ¿No? Y allá Era hacer Algo más Supongo Así que Vamos a ocupar Esto No hombre Dejé los bloques De tierra ¿No? Tenía un montón De bloques Ni cuenta Medía Gente Ay no Lo que farmeé Lo dejé No hombre Había farmeado Un chingo Gente Como dejé Eso de tierra No mame Pero bueno Ya está Ya está Ya está No hay pedo No hay pedo Espérense Que no estoy dejándole Le Esmeralde Acá están Todas las carnecitas Opa Se sigue cociendo Y Esto Creo que Vamos a llegar Justos Pero justos Justitos ¿Cuánto vamos Hoy Hombre No No llego Miren Eran Treinta y Tanto De este Y recién Vamos Fue aquí La madera Esa que no iba A ocupar La que dejamos Nos hubiera servido Para eso Yo no voy a ocupar De jungla Porque Para detallitos Puede servirnos 64 64 Bueno Pues vamos a ocupar Esto de acá Miren Tenemos otro Este Guau 5 nada más 6 De verdad ¿Cuánto me queda de cuero? A ver 26 No Sí Alcanza Creo Claro Si ¿Cuánto teníamos? 30 No Si llegamos Lo malo es que no tenemos La caña de azúcar Necesaria ¿No? Para hacer el papel Y si vamos Y si le doy una pala ¿Será que me importa Más este? Porque abajo Tengo yo Mi cosecha De Espérate La carne cocinada Pez Sí Ahí está Bueno Pero antes A mimir ¿No? Chale Yo me había confiado No conté Cuánto papel Necesitábamos Porque papel Para hacer el libro Creo que es lo que más Entra Que el Que el mismísimo Cuero ¿No? Guachemos Y saquemos cuentas Guachemos Y saquemos cuentas Porque Igual a lo mejor Nos falta Mucho papel Y entonces No va a ser Hoy eso De hacer Este Las librías Y a lo mejor Se hace en otro capítulo Porque La neta Que esto va a pesar Un chingo Porque son dos horas Y tanto De gameplay Son Ah no Son tres papeles Necesitábamos ¿Cuánto era? Doce Entonces son Eh Tres por doce Serían ¿Cierto? Treinta y seis Papeles Necesitaríamos Pero Eh Ya tenemos Seis A dormir Seis librerías Como treinta Entonces Pero ¿Cuánto me alcanza Esto? A ver Hagamos todo papel Tenemos nueve Nada más No A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y lo bueno También es Que La caña Con el polvo De hueso Crece al toque Debería de darnos Dos Pero vamos a ver Si Un encantamiento Deja más Y podemos sacar Cuentas Fácilmente Hay once ¿Cuántas hay acá? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Por dos Doce ¿No? No me dio No Más bien me dio Menos uno Claro Debería ser doce Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me timaron Banda Debería ser Debería ser doce Bro No manches No No me da No me da Lo que Nada Habrá que aplicar El polvo de hueso Porque esto ¿No puedo Crastar el papel Directo? No, no puedo Acá hay mesa Véngase Acá no tengo Más este No Pero tengo Polvo de hueso Y ¿A cuántos Nos quedamos? Dieciocho Ay mi cuellito Tomamos los huesitos Tomamos los huesitos Huesitos Si tenemos polvo También arriba Ahora que me acuerdo Que me acuerdo El yepas Ahora vamos a darle Y vamos acá Fisgoneando Si no hay por ahí Uy pa Perdón Le da un putazo Al micro con el lente La espía Disculpe Vamos a darle Entonces La pala No sirve De nada Entonces Uepa Ahí Tómala De una Pimba No de a doces No es de a una Uno, dos Uno, dos Quita pesado Ahí está A ver A ver A ver Espérate Quiero comprobar Otra vez Soy desconfiado No conté Cuántos tenía No solamente Da doce Da como normalmente Daría Como pegarle Con la mano Fortuna no funciona En caña Así que nada Tenemos ahora Catorce Porque obviamente Teníamos más antes Ahí está No Uy le he dado Desde raíz Desde raíz Ahí está Y ahora Cuánto papel Vamos a tener Ocupamos Tres para un libro Es mucho papel Mucho Mucho papel Ya está Hemos llegado Ya Porque ya tenemos Seis Y nos va a sobrar Papel En realidad En realidad Ahora falta Hacer granjitas De XP Empezar a subir Ahí El nivel Y empezar a encantar Como loquitas Si 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 O granja De blaze Anda pero no hemos Encontrado Spawner No Ah chingue Su madre Verdad Ahora hagamos Full libros Todos de golpe Pam Y si nos sobra Libería Pues nos sobra Dijo Por ahí alguien Pero Dime que es la madera No hombre No hombre Me falta todavía más Claro porque Me sigue sobrando cuero No hombre No hombre No hombre Si se necesita más Todavía Nueve Uy banda Me pasó un accidente Se me salió volando El celu Claro ustedes No están viendo Nada en Pues en En el gameplay Pero yo si A lo mejor si se escuchó El putazo en el micro Pero bueno No pasa nada Que Ah son detallitos Ahora si ya volvimos Estamos todo Todo ready Ahí está Eh Dios Me sigue faltando Pero Casi casi Nada eh Son 12 Si no me equivoco 12 Epa Que hay un Libro WTF Espérate Madera Madera tengo Madera tengo 10 2 Más Anda Me está Hablando Terrible El cuello Me voy a tener Que poner Una cremita O algo Que me está Hablando Terrible Terrible Pero en plan Mal eh El cuello Y a lo mejor Ayer me dormí Chueco Puede ser eso Puede ser Yo que Me duermo Así todo recto Y termino Más doblado Que Que Un fideo Ahora si Vamos A seguir dándole A esto Porque No falta Nada Banda Entonces Tenemos Mi cuello 3 Para 2 Libros Serían 6 De papel Y 2 De cuero Acá bota 2 4 Y 6 Bueno Se hizo 7 Porque yo tenía 1 Ahora vamos a ir a Esta mesa Yo que me acuerdo Eran 12 Pero no sé Entonces era 13 Y me estoy acordando mal Hacemos Esto así Ah no Pues esperen Estoy sacando mal Los cálculos Yo Sacando mal Los cálculos Bro Ahora me falta No Me faltaban Claro Me faltaba más De nuevo 1 Y ahora si Ay perro Vente para acá Y ahora si Ahora si Banda Ahora si que si Ahora si 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 Venimos aquí Papel No me digas que Me digas que no Y porque Ah hice de más Y si hacemos uno de más Digo no Por si acaso Ah que ya no me alcanza La La madera Nada pues volvemos a casa Uepa Y me dio un putazo Del bueno Uy dos horas Uy dos horas y Otro más Y media banda Pero la merita No Hemos ido a explorar De verdad Pero vaya Exploradita Que nos hemos Uy Que nos hemos dado No es que esto Lo malo de que se ha creado Así que te Te trolea Hemos encontrado Otro bioma De jungla Y miles de cositas Más que han visto En el gameplay Ahora si Vamos al Pues al Al cometido ¿No? Vamos a Aquí Pam ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Es que yo soy Imbécil Imbécil Me falta un libro más Bueno de igual manera La madera no iba a alcanzar Me falta un libro más Pau Ahí está Ahora si Ahora si La verdad que si Que si Que si El último Si 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 son 12 Obvio Si me estoy acordando Bien Se imaginan que sean 13 librerías Y yo acá Y yo acá perdiendo el tiempo Y y tuqui tuqui Ahora si Se viene la librería Para pa 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 Lo malo es que Tengo que poner bien Todo centrado Porque no tengo Toxioso Para poder quitar Las librerías Porque si las Quitamos Nos Jodemos Literalmente Porque no tenemos Este Más Cuero Para hacer Otras más Entonces ahí Cagamos Ya entonces Hoy nos vamos A poner las Mesas Eso va a ser Para Tal vez el próximo Capítulo Hacer el cuarto Uy Para la Para los encantamientos Hacer un diseñito Arduo que dura Que dura dos horas Y media Y tanto De verdad espero que Se lo hayan pasado bien Que se hayan divertido Conmigo Que les haya gustado Obviamente el capítulo Y lo dicho al comienzo Que estén muy bien Banda De verdad espero que estén bien Que se encuentren Saludables Bien En todo lo que cabe Y si no pues espero que Las cosas puedan Mejorar para ustedes Y puedan estar bien ¿No? Eso bandita ha sido Todo de mi parte Te espero que Tenga un bonito Fin de semana O buen Inicio de semana Sea el día en que yo Vaya a subir este video Porque yo lo estoy grabando Un martes 16 de agosto Y Imagínense Les estoy diciendo En el capítulo 13 Que ya edité el 8 Como ven Hay mucho contenido Para el canal Que voy a ir subiendo Lo paulatinamente Que falta obviamente Editar Muchísimo para editar Y pero editar así Ya saben como edito yo Corto La parte del audio Que no quiero que se escuche Y nada más Más que Editemos a full Pero Podría hacerlo Pero sería Que mi especie explote El gobierno Pero bueno Yo sé que ustedes me entienden Así que muchas gracias Banda Se lo agradezco de corazón Y darle gracias Pues si alguien ha llegado Hasta acá ¿No? Se ha visto todo esto Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias De corazón Es único que puedo decir Gracias Ah pero espérate Y un besito Y nada pues banda De igual manera El que no se lo ha visto completo Se entiende No estoy diciendo Que el que no se lo ve completo Ay Espérate La canecita No estoy diciendo Que el que no se lo ve completo No es que No sé pues Sea un mal suscriptor No es así Nada que ver Yo entiendo que cada uno Administra su tiempo Como le viene en gana Yo tampoco me veo Videos tan largos Así en youtube Rara es la vez La verdad Porque como les digo Tiene que ser muy entretenido Así que yo no sé Tampoco Si soy así De entretenido Con las veces Que me entretengo Con los directos Y eso Pero bueno Espero hacerlo Y si no No pasa nada Banda Que igual No nos aguitamos acá Y nada De nuevo Muchas gracias banda Por todo Y nos estaremos Viendo En un próximo Ah me quemo Chinga la madre Peseo Ahí está Y nos estaremos Viendo En un próximo Capítulo Cuídense mucho Bandita Chau 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 Gracias por ver el video.